Vivo, vivo y vivo y libero de mis emociones, acepto y entiendo con ser, que es mi vida, que es mi vida, que es mi vida, que es mi vida, de la tristeza y ansiedad que me provoca el apego, entiendo que todos tenemos un ser, agradezco con mi amor, agradezco con mi amor, que es mi vida, 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 vivo y libero de mis emociones, acepto y entiendo con ser, Amén. Muy bien. Gracias por ver el video